Ya regresamos con más de que expresa tu voz, gracias por acompañarnos. Déjame te doy una cosa, si tú eres de la generación, repito aquí te iba para que te des una idea. Conociste a Gary Payton, Michael Jordan, Scottie Pippen, John Stockton, Carmel Long, el almirante Robinson, bueno, Sean Kemp, Anthony Hathaway, todos estos obviamente tienen una historia. Charles Barkley tiene una historia, pero déjame te doy una cosa, hay una persona que, para que nos demos una idea, es como el tipo Capitán América, pero mexicano. Lo digo porque es como el primero, el que abrió la brecha. Y precisamente los Soles de Phoenix tuvieron la oportunidad, y luego fueron por ahí, si mi memoria no falla, los Wizards, tuvieron la oportunidad de abrir el campo al primer mexicano en la NBA. Lo cual a nosotros, si lo digo personal, es para mí un honor tener aquí a una leyenda en el básquetbol mexicano, la verdad, él obviamente estudiando allá en Estados Unidos, en la Universidad del Gran Cañón, en los Estados Unidos, y de pronto se abre esta puerta, el señor Horacio Llamas, ¿cómo estás señor? ¿Qué tal? ¿Qué onda? Capitán América o Capitán México. Es el Capitán México, exactamente, es como una parte extraña. De verdad es un honor tenerte por aquí Horacio, de verdad es un gran, gran honor, porque como lo dije hace unos momentos, abriste una puerta para que hoy gente como Juan Toscano, Lalo Najera, Gustavo Ayón y otros más pudieran tener ese caminito. Alguien tenía que abrir la puerta y tú fuiste el que lo abrió en este caso Horacio. Sí, en esa época había, yo creo que más del 90% de las personas que se dedicaban o que conocían algo de básquet no creían que se podía lograr, porque nunca había logrado a alguien, ¿no? Yo tuve la fortuna de tener muchos entrenadores, muchas personas que me ayudaron a creer, a empujar, a competir, a todos los días mejorar, y eso me preparó para cuando ya me llevaron a competir con los mejores de Estados Unidos, con los mejores del mundo, ya todo ese camino que tuve, que no fueron muchos años, pero fueron muchos años como en horno a microondas, ¿no? Todo muy rápido, muy rápido. Claro, o sea, estamos ya hablando, por ejemplo, John Paxson, lo mismo decía, jugaste también ahí con el mismo Charles Barkley, jugaste en contra de otros grandes jugadores, grandes leyendas de la NBA, pero ¿en qué momento dijiste, ach, ya estoy aquí? Fíjate, yo en mi casa, en el Rosario de Sinaloa, pues teníamos pósters de basquetbolistas, cuando ya jugaba el póster de Jordan clavando el tiro libre, claro, sigue estando en el cuarto de nosotros, claro, teníamos un póster del Dream Team, uf, el de 92 de Barcelona, no, antes, ¿el de antes? Sí, estaba Olayugun porque Olayugun es de Nigeria, claro, él y Barkley son mis ídolos, entonces, estaban en ese póster cinco jugadores que después tres de ellos sí jugaron en ese Dream Team, pero lo teníamos desde antes porque en esas épocas se usaba mucho tener pósters de jugadores, de lo que te gustara, entonces, después, para que yo tuviera la oportunidad de competir, Olayugun me invitó a su casa a entrenar dos semanas antes de que yo jugara en la NBA, luego Barkley lo conoces en Phoenix porque ya no jugaba ahí cuando yo estaba, estaba en Houston, pero en su casa en Phoenix, y en los veranos jugábamos cáscaras, entrenábamos con Phoenix, pero pues era mi ídolo y... Y de pronto hay estar con él. Sí, y luego después de entrenar, él se quedaba a tirar y yo me quedaba como old boy, como el pasarle las pelotas, y pues yo era mi ídolo, yo estaba pasando las pelotas, y terminaba de tirar y me decía, ¿no quieres tirar tú? Imagínate, mi pensar no era, ah, Barkley me va a pasar las pelotas, era, chingiaso, tengo que meterla, porque si se va bien lejos y tiene que ir por ella corriendo, pues se va a enojar, entonces era como concentrarte muy, muy, pero la experiencia es lo que sobrepasa todo, ¿no? Pones a esos ídolos en un pedestal aún más alto, Olayugun me invitó a su casa, entrenábamos en la mañana, mediodía y en la tarde, y ya cuando tenía dos, tres días me invitó a su casa, en su sala me enseñaba movimientos, y él no sabía que era mi ídolo, él no sabía, fue por coincidencias de un amigo que conocía a sus hermanos, dijo que sí, después, después, años después cobraba muchísimo a Kobe, creo, a LeBron, a Doug Howard, a otros jugadores por entrenarlo, según esto cobraba, no creo, porque es una persona muy, muy, muy buena, pero el venir yo de un pueblo grande, como en Sinaloa, les digo, es repetitivo, pero no teníamos una cancha techada, y era puro cemento, y llegar a jugar contra esas personas, que eran mis ídolos, que los veíamos en la tele, en los horarios tecolote que pasaban un juego a la semana, y ver el United Center, el Delta Center, y otros grandes estadios también, Era increíble, era increíble vivir esa experiencia que solo la había soñado o visto en la tele. Ahora, sabemos que después de eso la NBA explota en todos los sentidos, Y más en lo internacional. Exacto, en lo internacional, la llegada, como bien dices, del Dream Team, hizo también una explosión a nivel mundial, en los años, estamos hablando de 95, 96, y ahí se siguió más adelante, pero entonces tú entraste en una brecha en la que ya no nada más eras considerado jugador, sino llegabas a México como prácticamente un embajador, que bueno, sigues siendo embajador de la NBA. Sí, pero como lo dices, yo les digo, al principio no sabía el impacto que tenía, que yo había jugado ahí, a mí no me llevaba y hervía la sangre el contrato millonario, o el ser famoso, yo quería competir contra esos locos que eran mejor que yo, que eran los ídolos de todo. Era la competencia, era lo que más me llevaba y me hervía la sangre. Pero cuando yo vengo de vuelta, de terminar la primera temporada, y voy a la Ciudad de México, y veo cómo la gente estaba esperándome y gritándome y todo, me doy cuenta que no solo representaba a mí y a mi familia, que representaba a todo un país. Y sí, fue algo muy, muy bonito y con muchas responsabilidades. Cuando yo crecí, tuve entrenadores como Manuel Raga y Toño Ayala, que nos inculcaron muchísimo el respeto y cómo representar a tu país. Y eso siempre lo he llevado a donde sea que voy. Porque éramos muchachos de 18, 19 años en ese tiempo, y él nos enseñó muchísimas cosas. Él, para mí, es el mejor jugador de todos los tiempos de México, de básquet, y que te pasara todo eso, que yo viví experiencias con Barclay, con Olajuwon, que te ayudan, que te dan consejos. No me quedaba otra como ahora yo hacer lo mismo. ¿Qué le dirías tú ahorita a estos chavos? Porque hablábamos de... A mí se me incluyen muchos los factores, constancia y consistencia. O sea, ser constante, ser consistente. Pero hablaban hace poquito fuera del aire acerca de una metodología muy chistosa. Bueno, no chistosa, más bien muy exitosa, que es esta parte de los 17 minutos. Yo le puse 17. Yo platicaba mucho y les decía 15 minutos a los niños y a las niñas con que tengo pláticas. Pero como mi número siempre fue el 17, le dije, le voy a sumar dos. Porque... La parte era la mitad del número de Barclay. O sea, 34. El 3 y el 4 son 7 y era mi número de selección. Bueno, la numerología es muy, 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 muy sacada. Pero bueno, yo le decía que si 17 minutos todos los días nos aplicamos en ayudar a la casa, en los trabajos de la escuela y en el deporte, no va a quedar otra que en un año tengas, no sé cuántos, si sacamos la cuenta, cuántos miles de minutos extra más que la persona que no haga eso. En todo. Entonces, y Kobe Bryant, que también lo conocemos, él decía algo parecido, pero era todos los días mejor en una cosa. Si mejoras en una cosa todos los días, en lo que sea, 365 cosas vas a mejorar en el año. Totalmente. Entonces, no es difícil porque no le aplicas 5 horas diarias a eso. Le aplicas minutos. Lo comparas con cuánto tiempo nos metemos en el celular a ver las redes sociales. Entonces, dices tú, es verdad. Claro. No es mucho y no es pesado. Es solo mentalizarte, escribir qué es lo que tienes que hacer cada día. Y eso te va a llevar automáticamente a hacer mejor. Los niños, las niñas que se enfrentan a alguien de su... Algo que me dijeron a mí cuando yo llegué a Estados Unidos, un entrenador me dijo, a ver, Horacio, hay alguien igual que tú, igual de grande, igual de fuerte, igual de rápido, igual de tu juego, igualito. ¿Cuál es la diferencia entre tú y ese muchacho? El trabajo extra que le pongas todos los días. Y eso hasta la fecha se me ha quedado. Y es verdad. Claro. Es verdad. Entonces, eso es lo que yo les quiero transmitir a todos. Antes me preguntaban a mí que si yo quería jugar a NBA y me consideraron un loco muchos de mis, pues... Hateres hoy en día y algunos... No, haters, porque en realidad si tú te trasladas al noventa y tantos, noventa y uno, noventa y diez, cuando fue eso, quizás tú pensarías, no, es que nunca he llegado a un mexicano, está difícil. Sí, claro. Entonces, pues pensaría que no. Y yo nunca lo dije en presunción, soy un muchacho de un rancho, o sea, no voy a presumir algo, pero si realmente yo lo soñé, es qué onda, qué es lo que te puedo hacer para hacer esto, para hacer aquello. No puedes decirle que hagan todo en un día, no puedes tirarle, no, tienes que hacer diez mil cosas, ¿no? Poco a poco ir mejorando en cualquier cosa, pero ir mejorando en una cosa diaria. Sí, los derechos, teníamos siempre problemas con la izquierda, votando, tirando la práctica con la izquierda. ¿Por qué? En el momento que otro coach diga, no, 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 el Horacio nomás juega con la derecha, pero no sabe que yo estoy entrenando para jugar con la izquierda, y me quiere tapar la derecha y me le voy por la izquierda. Y sorpresa, Carmen. Y en ese momento va a decir, ay, ya no, si le echa ganas, si mejora. Entonces, cositas pequeñas, pero mejora día con día, al final se van a volver cosas muy grandes. Las cositas pequeñas se van a ir sumando y se va a volver una pirámide muy grande. Increíble, increíble. Horacio, no te quito más el tiempo porque sé que andas cero, pero corriendo para todos lados. Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros, que des estos consejos, estos balones que usted está viendo. Obviamente van a tener algún destino para todos los morros que se pongan hábiles y ya les... O te lo vayas a clavar tú. No, 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 lo único que puedo clavar sería un balón, pero no... No, pero tú sí me eras un tapón, la neta, ¿eh? No, 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 imagínate, tú sí serías como Mimidiquembe Mutombo, una cosa así por el estilo. Pero bueno, muchísimas gracias, gracias Horacio, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti, de verdad. Gracias por tenerme aquí. Al contrario, gracias a ti, esta siempre es tu casa. Horacio Llamas con nosotros. Muchísimas gracias, gente. Y vamos con pausa y ahorita regresamos aquí con más Desprez en Tu Voz. Desprez en Tu Voz.